Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del codo de tenista. Bueno, el codo de tenista es un proceso inflamatorio que se da a nivel del origen de los músculos que se encargan de la extensión de la muñeca, de los dedos y de este movimiento que se llama supinación. Ese músculo a veces por traumas repetitivos, sobreuso o sobrecarga de la mano o del antebrazo genera que ese tendón conjunto se inflame o a veces se produzca desgarros. Esto era muy frecuente y se detectó por primera vez en los pacientes que practicaban tenis, pero en realidad puede darse en cualquier otro tipo de actividad, ya sea laboral o física, que uno borralice e involucre el codo o la muñeca. El tratamiento del codo de tenista es inicialmente un manejo no quirúrgico que consiste en antiinflamatorios, cambio de actividades o modificación de la actividad que posiblemente esté generando el problema, rehabilitación que es muy importante para esta fase o a veces hasta se realizan infiltraciones para este tipo de problemas. Eso se considera el tratamiento de primera línea y la mayoría de pacientes o muchos de ellos logran su recuperación con este tratamiento inicial. Pero existe un grupo de pacientes que son resistentes a este tipo de tratamiento, a la fisioterapia y todo lo demás. Por tanto, pasamos al siguiente escalón de tratamiento que sería la cirugía. En este caso, lo que nosotros realizamos es una cirugía mínimamente invasiva, que es una cirugía artroscópica, en donde ingresamos con una cámara a través de la parte medial del codo, llegamos hasta la zona donde está el tendón, hacemos una evaluación y a través de otra incisión muy pequeña de menos de un centímetro, ingresamos con un dispositivo para hacer una limpieza del tendón inflamado y revivar la zona que está afectada. Con el objetivo de que tu mismo cuerpo genere una reacción de cicatrización, el cual en muchos de los casos se logra la resolución del problema o la regeneración del desgarro que pueda existir.